Son sueños que de pronto todo ser humano quiere tenerlo. Nosotros a nivel familiar hemos sufrido hace dos semanas una pérdida de mi padre, en el cual hemos sufrido psicológicamente una cosa tremendamente dura y de pronto en poco tiempo que llegar a esto creo que no tiene precio. Son las bendiciones que todo ser humano lo necesita, todo ser humano sueña y para mí esto es lo máximo que haya tenido como conducción de una prestigiosa y maravillosa institución. Así que bueno, y compartir por primera vez una conducción de grupo con mis manos es una cosa maravillosa en la cual eso es agregado en cuanto a la conducción de grupo que vamos a tener con los profesores Sergio Figueroa y Damián Ramírez. Pero por primera vez voy a trabajar, que en algún momento también lo hemos cumplido con el sueño de jugar. Así que bueno, voy a cumplir el sueño también de trabajar con el DAN. El primer objetivo es tratar de armar un grupo compacto, inteligente, que tenga convencimiento no solo en lo futbolítico sino grupal. A eso agregarle el segundo objetivo que es clasificar y creo que a través del entrenador que tuvo que dejar el cargo lo ha logrado. Ha dejado un plantel fantástico, un plantel que ya algunos chicos los conozco. Tácticamente creo que más allá que el entrenador de turno, en este caso mi persona, trataremos de buscarle o agregarle lo bueno que venían desarrollando en el cual le ha dado el segundo objetivo. Y hoy hablar de objetivo, en 10, 12 partidos creo que son, creo que es lograr el máximo y el tercer y último objetivo. Así que trataremos de seguir encaminados en eso y creo que estamos en disposición de trabajar, aportar nuestro granito de arena como se menciona y de acuerdo a eso la familia de San Martín seguramente va a tener un final feliz. Tratamos de darle prioridad al conocimiento, al trabajo y fundamentalmente el protagonismo que tiene que tener en este caso San Martín. ¿Y ese es uno de los aspectos que va a tener que mejorar San Martín? ¿Lanar de los palos, hacerse fuerte de los palos? Trataremos, vuelvo a reiterar, de que San Martín exprese un funcionamiento táctico e individual, gusto y palabra de la gente. Y creo que estoy en condiciones a través del conocimiento de lo que quiere la gente de poder expresar a través de trabajo y del convencimiento de la importancia de saber que cuando se juega de local tenemos el jugador número 12, en este caso que es la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!